Sean bienvenidos al presente contacto en directo a esta hora establecemos contacto con el ministro del poder popular para hábitat y vivienda Manuel Quevedo quien denuncia que grupos terroristas atacaron la sede ubicada en el municipio de Chacao, Estado Miranda. Ministro, le escuchamos, buenas tardes. Muy buenas tardes Rosmari y muy buenas tardes a toda Venezuela. Con mucho pesar debemos informar que la sede del ministerio del poder popular para hábitat y vivienda fue objeto de un ataque terrorista de unas dimensiones repudiables desde todo orden. Nuevamente, nuevamente estamos observando que luego de la intervención, participación pública de la Fiscal General de la República que nos deba garantizar a nosotros protección, se lo hemos solicitado, se lo hemos requerido 14 veces en comunicaciones por escrito y en esta oportunidad han afectado a 970 trabajadores que han tenido que ser evacuados. Pero además, como todo el país conoce, acá funciona un preescolar, se encontraban 45 niños en el preescolar. Los terroristas vinieron con toda su maldad, derrumbaron la reja principal y acabaron con las instalaciones que son las instalaciones de atención a la comunidad, allí descargaron su odio, dejando el dolor a la familia que lo que hacen es llevar la felicidad a nuestro pueblo. Estos niños que tuvieron afectado, son niños, mira, los voy a dar con nombre y apellido, Tatiana Pérez, de año y medio, Andrés San, 11 meses de nacido, por Dios, Elisa Rosillo, dos años y medio, Alejandro Severey, esto es un joven con una discapacidad motora, quedó encerrado dentro del humo que producen las llamas de estos terroristas, delincuentes. Además, se encontraban tres mujeres embarazadas, María Rondón con ocho meses de embarazo, Jenire Riva de seis meses de embarazo y Jessica Mota con dos meses de embarazo. Además de estas personas que fueron evacuadas de una manera prioritaria, fueron subidas hacia la azotea, hacia la azotea, no me encontraba en las instalaciones, personalmente fui dirigiendo la operación de protección de estas personas, cuatro adultos, adultos que fueron afectados o trabajadoras, Ana Teresa Méndez, Marguelis Segovia, Patricia Trujillo y Yasmín Ardua. Todos han sido evacuados de las instalaciones con toda la asistencia de protección civil y los bomberos del distrito capital. Pero además quiero denunciar al país que de inmediato se presentaron a las instalaciones los funcionarios de Salud Chacao para verificar si habían terroristas, detenidos o heridos. Vinieron prácticamente a proteger, nosotros hacemos una denuncia, pero una denuncia formal y además con la firmeza que a nosotros nos caracteriza. La Fiscalía del Ministerio Público no ha hecho acto de presencia al Ministerio ni una sola vez de estos 14 ataques que lo hemos denunciado públicamente. Nos mandan una carta diciendo, fulanito de tal es el fiscal, nosotros hemos llamado a que establezcan las responsabilidades. Todo esto se ha realizado con la protección que le brinda la impunidad de la Fiscalía del Ministerio Público que se ha convertido en los guardianes de estos terroristas acá en el municipio de Chacao, en el este de la ciudad. Estaban distribuidos con todas sus operaciones de células terroristas. Tenemos la fotografía de la dama que los estaba dirigiendo, que fue prácticamente en una operación comando. Atacaron la sede de la dirección de la magistratura del Tribunal Supremo de Justicia y desde allí se trasladaron a la sede de la gran misión Vivienda Venezuela. Nosotros nuevamente hacemos un llamado a la paz, pero con este llamado a la paz y con la firmeza le vamos a mostrarles todas las evidencias, porque tenemos todas las evidencias fotográficas en video para que se establezcan las responsabilidades y podemos dar con estos terroristas y se acabe de una vez por todas tanta maldad y tanta violencia. La impunidad. Ellos actúan bajo una impunidad protectora, que lo denunciamos con nombre y apellido. Señora Fiscal General, usted salió hoy en la mañana. Dedíquese a trabajar y a perseguir a estos terroristas que están muy bien identificados y sabemos que están sectorizados y sabemos la forma como ellos mismos acá están protegidos. Nosotros hacemos un llamado, como lo hemos hecho, a la convivencia. Ya basta de tanta violencia. Este no es el camino. Son niños, son niñas, mujeres embarazadas, que nuevamente a través de la reincidencia vemos cómo la maldad se ha apoderado de estas personas enfermas con una dirigencia. Queremos que se establezcan las responsabilidades. Hoy salió el dirigente de Voluntad Popular, Freddy Guevara, llamando a la violencia. Ya está bueno. Ya estas personas deben estar ya con una investigación de todas estas actividades criminales. 48 días aquí se tiene que imponer la verdad a través de una asamblea nacional constituyente que le lleve al pueblo la paz. Ya basta de tanta violencia. Nosotros el jueves les estaremos entregando viviendas a nuestro pueblo. Nosotros el viernes estaremos entregando las viviendas rehabilitadas de la gran misión Barrio Nuevo Articolor. Nosotros estamos hechos de la sangre y el barro, de Bolívar, de Chávez, soldados bolivarianos. Nosotros vamos a seguir con el trabajo constructivo y van a quedar como ya lo están, derrotados y destruidos políticamente. Pero esto, que quede en evidencia, que actuaron con una absoluta impunidad. Cada vez que se ha pronunciado la máxima autoridad de la Fiscalía del Ministerio Público, salen enloquecidos, enardecidos como una orden para actuar a nivel nacional. Agradecemos al ministro Manuel Quevedo por la información. Continúan los ataques a las instituciones del Estado nuevamente. El Ministerio de la Vivienda se ve afectado, atacando a trabajadores y más de 40 niños que se encontraban en un preescolar de esta institución. Comentaba el ministro Manuel Quevedo que ya han entregado 14 comunicaciones formalizando estas denuncias ante la Fiscalía de la República y no han obtenido ninguna respuesta aún así. Este viernes estarán entregando nuevas viviendas en todo el territorio nacional. Así nosotros despedimos este contacto en directo.